La verdad que sí, estoy muy emocionada y feliz. Me vengo preparando desde hace mucho tiempo. Y bueno, es mi primer año en los Evitas Nacionales. Así que la verdad, muy contenta. De Santa María, ¿no? Sí, Santa María, Catamarca. ¿Con todo el equipo, las profes, acompañando usted? Sí, vengo acompañada de mi entrenadora y un profesor. Marielita, contame cómo fue la carrera, porque tomaste ese tercer lugar y no lo soltaste hasta el final. La verdad que sí, vengo desde Largada, que venía apretando. Y venía manteniendo en ese lugar, tercero. Bueno, ¿estaba planificado de esa manera? La verdad que tenía planeado entregar todo, porque era mi primer año en los Evitas. Y quería disfrutarlo más que todo. Pero se dio esto y bueno, muy feliz, más que feliz. El apoyo de todos los profes a lo largo del circuito, duro el circuito, ¿no? Sí, la verdad se corrieron todo el circuito. Y bueno, decirle que muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y eso, le agradezco muchísimo a mi familia. Y a todos los que estaban presentes. ¿Con quién hablaste? Te vimos emocionada. Te vimos en la carrera, hablando por teléfono. ¿Con quién? Sí, con mi papá. Está allá en Santa María. Y bueno, muy contento. Se largó a llorar mientras hablábamos. Pero muy, muy emocionada. Sí, muy contenta. Porque la verdad que si ustedes supieran el sacrificio que hace ella, porque ni siquiera tenía su bicicleta en condiciones, así que el profe que nos acompañó, que es también de la escuelita donde ella asiste, que somos cuatro profes, le prestó su bici. Y bueno, la verdad que a mí me emociona un montón porque sé el sacrificio que hice y una medalla para Santa María es mérito para ella, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, de Santa María que viene dándonos muchas alegrías a los catamarqueños, ¿no? Con el montambá, el albarito. Sí, sí, y muchos chicos que también están andando muy bien y la verdad que es un deporte que creció mucho y es muy caro. Y por ahí costear o con el tema de la bicicleta y esas cosas es un poco imposible. Entonces vos ahí te das cuenta realmente que es mucha garra y corazón de estos chicos que ni siquiera tienen las cosas o la indumentaria por ahí para practicarlo, pero le ponen tantas ganas y bueno, y uno en lo que puede trata de ayudarlos, ¿no? En todo y bueno, así que feliz por ella porque sé que no es solo una medalla. Es mucho más que eso, ¿entendés? ¿Por eso la emoción también, profe? Sí, no, me muero porque sé, yo estuve, la tengo de hace cinco años conmigo entrenándola y como le digo, cuando hemos bajado su bicicleta y ver las condiciones que estaba, decís, no, diga que hemos traído nuestras bicis. No, dejamos esa bici y vas a correr en esta bici. Entonces de ahí ya partimos, ya es otra historia esta, no es una medalla y no es... Y ustedes la vieron, anda, una excelente, un excelente deportista. Así que bueno, feliz por... Orgullosa. Orgullosa por ella y contenta porque realmente se lo merecía. Gracias. Y recordar. Filipa. Perdónpa. Exacto. solve. Death Plus. Entra. ordenpa jadá. Gracias.